Bueno, estamos con Rodrigo Ligorria, jugador de Generalpa Junior. Rodrigo, debut con triunfo y con gol. ¿Cómo te sentís después del partido? No, no, bien, bien. Creo que era importante en nuestra casa empezar ganando. Más que después tenemos tres visitantes y era primordial ganar el primer partido y creo que lo hicimos bien. ¿Cómo sentiste al equipo y cómo te sentiste vos en la cancha? ¿Jugando ahí de enganche, habilitando, convirtiendo un gol? Un poco impreciso, pero porque, como te dije, el primer partido, la ansiedad, estábamos a mí, no pensábamos, pero creo que mientras fue pasando el partido lo fuimos manejando mejor. En la segunda parte, Junior manejó la totalidad del segundo tiempo, ¿no? Sí, creo que encontramos el gol y ya era una tranquilidad más. Empezamos a mover la pelota y hacer lo que ellos saben, estar muy metidos atrás y se nos complicaba ir de frente. Así que empezamos a mover la pelota ya con el segundo gol y fue mejor para nosotros. Contame la jugada del gol, contame cómo fue la jugada del gol. Por la derecha venía haciendo unas paredes con Palacio y justo él me habilita. Quedo en diagonal, ha sido un poco lejos, le quiero ese pie de primera y rebote en uno, me parece, y me quedo de vuelta, tuve la suerte y me quedo de vuelta. Y bueno, la toque, no. El primer gol de Junior en el torneo Federal C. Para vos, felicitaciones por eso. Ahora se viene Martín Ferreira de Malagueño, equipo que también ganó en esta primera fecha. ¿Cómo esperan afrontar ese partido? No, no, bien. Vamos a salir a buscar los tres puntos. Creo que somos, queremos ser el candidato, el protagonista del Federal. Así que, gracias a Dios, los primeros tres quedaron en casa y ahora vamos a buscar los tres puntos ahí a Malagueño. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Suerte. No, gracias. Chao.